Fomentar fuentes de trabajo y ayudar a la economía del lugar tuvo como objetivo el curso de belleza impartido del 5 de mayo al 11 de junio en el barrio Suro, perteneciente a la parroquia Yangana, como parte del proyecto Mujeres y Desarrollo Local del Patronato de Amparo Social Municipal de Loja. Es el de que estos talleres sirvan para que ustedes no solo les sirva para hacerlo en la casa este trabajo, sino también que sea para que pongan algún emprendimiento y a su vez puedan aportar también a la economía de cada uno de sus hogares. Con una duración de 40 horas, 24 cursantes aprendieron a realizar diferentes tipos de peinados, los mismos que los pueden lucir para eventos sociales como primeras comuniones, bautizos, matrimonios, quinceañeras, entre otros. Enida Armijos, presidenta del proyecto Mujeres y Desarrollo Local del Barrio Suro de la parroquia Yangana, agradeció al Patronato Municipal por brindarles este tipo de capacitaciones, mismas que generan aprendizajes muy valiosos, así como la opción de aprender en un negocio de belleza. Démosle gracias también al doctor Bolívar Castillo, que él por medio de su esposa, la doctorita, por ella estamos en estos talleres, y no solo nosotros, está a nivel de todita Loja, toditos los barrios tienen los talleres. Mujeres y Desarrollo Local es uno de los proyectos emblemáticos que tiene el Patronato Municipal de Loja, con el objetivo de llegar con capacitaciones formativas y productivas de manera gratuita a diferentes sectores del Cantón Loja, permitiéndoles a los beneficiarios emprender desde sus hogares su propio negocio. ¡Gracias!